Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una y media en punto, pero en punto, tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para ustedes con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95, lo que nadie, estaciones de radio en toda la República. Y también lo que nadie, a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire, en Telefórmula en este momento. En ICI estamos en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, Dish canal 354. Y también lo que nadie, para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos en Internet y redes, a través de Radioformula.mx y LópezDóriga.com. Y en TikTok, en Radio Guión Bajo Fórmula. ¿Y hoy? Hoy es martes 19 de octubre, 21, rido 292 días, faltan 73 y termina el año, corre la semana número 42. ¿Y de quién es santo hoy, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy es tu santo, Laura. Hoy es martes 19 de octubre. Muchas felicidades. Muchas gracias, Joaquín. Pues así como tú lo has mencionado, y es ya de Laura y también de Fresvinda. Muchas felicidades a las tocallas. Muchas felicidades a todos ellos. Bueno, a Laura, sí. A nuestra compañera Laura Cardoso. ¿Cómo se llama tu amiga de Pachuca, la esposa de Miguel, Laura? Laura Vargas. Laura Vargas. Muchas felicidades, hoy es su santo. Laura Angélica Lugo. Laura Colín. Laura Zapata. Laura Estrada. Laura González, compañera de él. Laura Infante. Laura Garza. Todas las Lauras, si no me acuerdo de más. Laura, sí. Hoy es cumpleaños de Bárbara Jacobs. Muchas felicidades, Bárbara. Muchas felicidades. De Paco Barradas, también felicidades. De Pepe Carreño. Muchas felicidades. Desde la gran Verónica Castro, pero muchas felicidades, vecina. Hoy en tu cumpleaños, también es cumpleaños hoy de César Bono. Y si todo esto es hoy, Lau, que es martes diecinueve de octubre, nos quiere decir, Laura Pérez Lineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién va a ser santo? Mañana ya miércoles y veinte, veinte de octubre. Así es, Joaquín, mañana celebra a su santo Feliciano, Aureliano, Artemio e Irene. Muy bien, pues saludo a todo el equipo. Salola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores. Luis Jolín, Karina Macías, María Olesa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Álex Gasca, Oscar Santarán, Gina Trejo Briseño. Saludo a Salvador Escobar. En Telefórmula, la saludo. Ana Verra Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Tellez, Gina Ola Corona. Y bueno, pues esto, esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo. En este momento, y ha ocurrido en México y en el resto del mundo con mucho, pero que es muchísimo de todo lo que usted leerá prácticamente todo y escuchará mañana por la mañana y sin duda leerá y escuchará y verá en el correo de las próximas horas. Marcelo Ebrard reaccionó al anuncio de la Fiscalía Capitalina de imputar cargos criminales a funcionarios de pasadas administraciones por el colapso de la línea 12 del MED. Dijo que cuando fue jefe de gobierno, en cuya gestión se construyó e inauguró la línea dorada, actuó de forma íntegra y profesional y que hizo lo que tenía que hacer. En México, el 65% de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad de acuerdo al Inegi. ¿Usted vive seguro en su ciudad? Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son obviamente Fresnillo, que es un desastre. Si dice el gobernador David Monreal, que es culpa de Felipe Calderón. Ah, y de Vicente Fox también. Ciudad Obregón en Sonora, que se ha disparado también. Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas. Zacatecas es Fresnillo y la ciudad de Zacatecas. Hugo López-Gatell afirmó que México se acerca al punto mínimo absoluto de la pandemia. Es decir, todo que es disminuir la pandemia y las muertes, ¿sí? México se acerca al punto mínimo absoluto de la pandemia. No, va a llegar al punto mínimo cuando ya no haya contagios, cuando ya no hay un solo contagio y un solo muerto. Doctor López-Gatell un día va a tener que responder por todo esto, insisto. La Cámara de Diputados discute en lo particular la miscelánea fiscal. Contempla la inscripción automática al SAT de los jóvenes de 18 años, todos, aunque no trabajen. También contempla el tope a donativos. El presidente defendió este tope a donativos y señaló que la filatropía no es la función de las empresas. La sociedad interamericana de prensa alertó por las amenazas del crimen organizado contra periodistas en México y por las descalificaciones del presidente López Obrador a comunicadores. Iván Arzate, es comandante de la Policía Federal, que entregó información tanto a la DEA como a Cárteles, se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para distribuir cocaína. Ahora será testigo protegido contra el que fuera su jefe, Genaro García Luna. Hoy, 18 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un mal evitable, pero que el año pasado mató en México a 7.800 mujeres que no debieran haber muerto. Y en el resto del mundo. Rusia registra el peor récord de muertes diarias por COVID al sumar mil quince. Después de que comenzó la pandemia, impune duras medidas. Advierta la OMS que de no fortalecer redes sanitarias en una cobertura será más lenta la recuperación social y económica. Ecuador está en estado de excepción por el disparo de homicidios, violencia, tráfico y consumo de drogas. Inicia en la Florida la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa con un duro llamado a respetar la libertad de expresión. En un momento le doy todos los detalles. Continúa. Bien, estamos con toda la información. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En México cada 30 segundos, cada 30 segundos se detecta una mujer con cáncer de mama. Laura Carpaz. Joaquín, en México el cáncer de mama se ha convertido en la segunda causa de muerte entre las mujeres de 20 a 59 años. Hasta septiembre se tenían detectados casi 12 mil nuevos casos y sumando cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. Y con esta cifra se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Los detalles adelante. En más de esto, Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que al conmemorarse el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el INEGI informó que en México en 2020 se reportaron 7 mil 880 defunciones de hombres y mujeres a nivel mundial. Tan solo el año pasado se reportaron 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama. El detalle más adelante. Sara, la mañanera. Además, el metro y además dice el presidente que va a mandar a López-Gatell a la OMS para que le apuren la aprobación de las vacunas, que es lo que él quiere. O sea, ya no solo con lo de acá, también con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud. Y como decía Chumel hace un rato, pues si no le hacen caso aquí a López-Gatell, le van a hacer caso en la OMS. Te escucho, Sara Pablo. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se quedaron con las ganas de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, responsabilizara a Marcelo Ebrard del desplome en la línea 12 del metro. El canciller señaló que cumplió con su deber y no podía supervisar personalmente la colocación de pernos o las soldaduras. Los detalles más adelante. Gracias, gracias. Me están reportando la toma de rehenes en un banco en Veracruz. En un momento voy a tener la ampliación. Laura Cardoso, hablando del metro. ¿Qué tal, Joaquín? El exdirector del metro y ahora diputado local Jorge Gaviño dice que en la tragedia de mayo pasado en la línea 12 sí hay una responsabilidad política de parte del jefe de gobierno en turno, Marcelo Ebrard. Pues si bien no tenía por qué conocer a detalle el proceso de construcción, sí debió estar pendiente de esta obra, sin embargo, ni siquiera había coordinación entre el encargado de construir la línea y quien compró los trenes. Los detalles adelante. ¿Y quién compró los trenes? Ese es el punto. Voy contigo, Maru Rojas. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados fluye sin tocarle una coma a las iniciativas de miscelánea fiscal del presidente. Sin tocarle una coma, como le gusta. Joaquín, fueron citados a las 10 de la mañana para reanudar el receso, luego de solo aprobar en lo general la miscelánea fiscal. Hoy los diputados federales tienen el compromiso de sacar 511 reservas en esta miscelánea. IVA, impuestos sobre la renta, autos, chocolate, y sobre todo esta adhesión a los jóvenes a partir de los 18 años al registro federal de causantes, es lo que está generando polémica el avance. Gracias. Ahí se la llama, ya saben, los que son diferentes actúan igual que siempre, sobre las rodillas al vapor, de última hora y con la complicidad de la noche así. Si mañana vence el plazo para que se apruebe la ley de ingresos, plazo constitucional, y no lo tienen ni siquiera dictaminada hoy 19 en la víspera. Juan Antonio Jiménez, el caso Robles podría salir. Este miércoles a las 5 de la tarde, el juez de control del reclusorio sur, Cantar Alejandro Villarcevallos, estará llevando a cabo una audiencia en donde revisará las medidas cautelares que le fueron impuestas a la exsecretaria federal, Rosario Robles Berlangue, en agosto del 2019, sin que esto signifique que pueda obtener una libertad inmediata. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Jenny. El tema de la insegura y la percepción, la pregunta que hizo el Eneji es, ¿usted se siente seguro en su ciudad? Y yo le pregunto, ¿usted se siente seguro, siente seguridad en la ciudad en la que vive, Jenny? Te informo, Joaquín, que baja la percepción de inseguridad en México durante el mes de septiembre, al ubicarse en 64.5%. Sin embargo, de acuerdo con el Eneji, de enero a septiembre de este año, aumentó 7.5% la violencia en el entorno familiar. El detalle más adelante. Gracias, Juan Antonio. El juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, dejó sin efecto la suspensión definitiva que le había otorgado a Carlos Cabal Peniche, por lo que la Fiscalía Capitalina no tiene ya ningún impedimento para detener al empresario, quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por 695 millones de pesos. Los detalles, Joaquín. Más adelante. La reapertura fronteriza, Joaquín, ha provocado que las personas busquen su certificado de vacunación, lo puedan corregir, porque en algunos casos sale erróneo, ni en otros más. Quienes se pusieron cancino, busquen otra dosis. Los detalles te los platico más adelante. Voy a dar unos anuncios y después de los anuncios, localiza en Michoacán un cuarto vehículo ligado a la ejecución de seis personas. En esta masacre que oficialmente ya no existe de la del bar de Morelia, ejecutaron a seis, masacraron a seis, herieron a cinco, dejaron cinco heridos, ¿sí? También la Interpol le emite una ficha roja para la búsqueda contra Víctor Manuel Álvarez puga por lavado de dinero y defraudación fiscal. Continúo. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Origa. Todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el mundo, López Origa lo tiene para usted aquí en Grupo Fórmula. Hola, estamos preguntándole a los jóvenes que trabajan si saben de Afores. ¿Tú sabes que es una Afore? Claro, yo ya tengo la mía. Es Afore Pensionista. ¿Eres derechohabiente? No tienes que ser derechohabiente del Issste. La Afore es pública, tiene la comisión más baja, cuenta con un programa de incentivos y reparto de utilidades. También te premia por realizar aportaciones voluntarias y tiene rendimientos atractivos. No, pues sí sabe. Entra a la página www.pensioniste.gov.mx e infórmate. Gobierno de México. ¿Quieres saber cómo Víctor González, doctor Simi, pasó de ser almacenista de una farmacia a los 15 años, a ser presidente de la cadena farmacias similares, la más grande y querida por el pueblo mexicano a los 50 años? Ve el capítulo 3 sobre la vida laboral de Víctor González, doctor Simi. En la exitosa serie Mi Vida es Lucha, que ya han visto más de 5 millones de personas en televisión y redes sociales. Martes 5, 15 de la mañana, Canal 2 de Televisa y Canal 1 de Azteca. Ya disponible en redes. Por la palabra, Mi Vida es Lucha. Prepara los mejores platillos con Flavorstone, los únicos y originales con superficie antiadherente Flavorstone, a la que nada se le pega. Sí, nada se le pega. Compruébalo. Consciente y cuida tu familia cocinando sin grasa ni aceite con Flavorstone. Además, tienes 10 años de garantía. Flavorstone, nada se le pega. Compruébalo. El amor a los gatos es muy poderoso. Pero su olor a pipí también. Te presentamos Skun. La arena premium 100% natural y biodegradable, extraída de la Patagonia que elimina el mal olor a pipí de gato al contacto. Con Skun, tú solo dedícate a amar a tu gatito y despreocúpate de su arenero. No te darás cuenta cuando tu gatito haga pipí, porque la arena se mantiene siempre limpia y seca. ¿Sabes por qué Skun es más efectiva? Por su tecnología Diatomax y su estructura microscópica con orificios que actúan como poderosas esponjas encapsulando las partículas causantes del mal olor al contacto y los sólidos los deshidrata. Las arenas comunes son opuestas a Skun. Repelen los líquidos y los aglutinan. Mira la prueba de la tinta. Skun absorbe y encapsula líquidos y olores al contacto. Las arenas aglutinantes son opuestas a Skun. Solo forman bolas lodosas de pipí de gato. Ya no limpies arenas apestosas. Skun solo requiere que la remuevas regularmente y la deseches cuando las piedritas están amarillas. Las popos deshidratadas se retiran fácilmente con su palita antidesperdicios. Las arenas comunes son muy pesadas y voluminosas. Skun es ultraligera y ultraabsorbente. Solo pesa 3.6 kilos y rinde hasta un mes. Además, no se pega a sus patitas y sus propiedades favorecen la destrucción de pulgas, garrapatas y parásitos. Hoy en oferta exclusiva para la televisión, llévate Skun a un precio increíble. Pero eso no es todo. Llama en este momento y pregúntale a tu operadora cómo puedes llevarte una bolsa de Skun gratis. ¡No pierdas esta oportunidad! Además, te enviaremos también gratis su novedosa pala Zero Waste. ¡Ordena Skun ahora mismo! ¡La vas a amar y tu gatito también! Hola, estamos preguntándole a los jóvenes que trabajan si saben de Afores. ¿Tú sabes qué es una Afore? ¡Claro! Yo ya tengo la mía. Es Afore Pensionista. ¿Eres derechohabiente? No tienes que ser derechohabiente del Issste. La Afore es pública, tiene la comisión más baja, cuenta con un programa de incentivos y reparto de utilidades también, te premia por realizar aportaciones voluntarias y tiene rendimientos atractivos. No, pues sí sabe. Entra a la página www.pensioniste.gov.mx e infórmate. Gobierno de México. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Bien, le tengo que informar con tristeza y con pena porque la conocí, la quise y la respeté. La muerte de Celeste Batel de Cárdenas, esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es muy dolorosa, fue su compañera de toda la vida. Tiene 58 años de casado, contagio en matrimonio, el 2 de abril de 1963. Su compañera de todas las batallas, una mujer guapa, elegante, distinguida, inteligente, solidaria, siempre presente. Para el ingeniero Cárdenas, un abrazo con mucho sentimiento. Nuestro pésame. También para sus hijos, para Lázaro, para Cuauhtémoc y para Camila. Descanse en paz, Celeste Batel de Cárdenas. Mientras tanto, te recupero. Francisco Villalobos, por un Estados Unidos que dijo Ken Salazar. El nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció en su cuenta de Twitter una nueva era de cooperación con México y los Estados Unidos para la lucha contra el COVID-19 y también la mejoría de la salud de ambos países. Los detalles en un instante, Joaquín. Gracias. Mientras tanto, mientras tanto voy a ir contigo ahora, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Bueno, pues es un desorden porque después de que el presidente firmó el acuerdo para legalizar todos los autos chocolate, creo que son 500 mil, ahora están diciendo lo que dicen, ha dicho, después de que cada presidente, porque a ver, los presidentes han regularizado coches chocolate, no es una novedad del presidente López Obrador, dice lo mismo. Ahora sí, ni un solo chocolate más. Ajá, cómo no. Rocío. Joaquín, luego de que se publicó en el periódico oficial todo lo que tiene que ver con los autos chocolate aquí en Tijuana, lotes y terrenos baldíos que son habilitados para la venta de este tipo de vehículos, siguen operando indiscriminadamente. Los detalles, te los platico más adelante. Gracias, Oscar Zúñiga. Un año de las inundaciones de Villahermosa, ¿qué ha pasado? Joaquín, a un año de las inundaciones en Villahermosa, Tabasco, los estragos aún siguen presentes y muchas personas todavía no reciben los recursos que les prometieron. Joaquín. Gracias, voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Sunzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Joaquín? La onda tropical número 38 estará ocasionando chubascos y tormentas en Tabasco, Chiapas, sur de Veracruz y península de Yucatán. Actividad para el desarrollo de tormentas con chubascos por el impulso de corrientes ascendentes en Coahuila, Durango, Zacatecas y Jalisco, Culiacán 40 grados centígrados, Tapachula 36, Mérida y Campeche 35 grados, Ciudad de México 25 grados centígrados con incrementos nublados y 70% de probabilidad de tormenta eléctrica con chubascos. Joaquín, buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Sunzón. Y lo que tú tienes Laura Pérez, señalos, es en el resto del mundo. Muchas gracias, Joaquín. En Rusia no reconocerá oficialmente al gobierno talibán, Afganistán, hasta que el grupo islamista cumpla sus promesas cuando tomó el poder. Igualdad de género y democracia es el reto. Haití, que vive una crisis económica, social y política, cierra hoy comercios, escuelas y no hay transporte para protestar contra la delincuencia que se ha desatado en la isla. Ante esto, Estados Unidos reiteró que no va a negociar con los secuestradores de 16 misioneros estadounidenses y un canadiense. Estos delincuentes piden 17 millones de dólares. Este accidente aéreo en Texas, Estados Unidos, donde un avión se estrelló con 21 personas a bordo y solo una persona herida, gracias a la pericia de los pilotos. Una exsecretaria nazi de 96 años, acusada de complicidad por el homicidio de 10 mil personas, comparece hoy ante la justicia alemana. Y Joaquín, este caso del snable sucedió en Filadelfia. Un sujeto violó a una mujer en el metro sin intervención de los usuarios y sin que ninguno de ellos llamara al 9-11. Solo se limitaron a agravar y a no defender a esta mujer. Joaquín. Eso, la miseria humana, la miseria humana y la cobardía. Bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se ha recuperado debajo de 60 centavos y de los 20.85 de la semana pasada, en este momento se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 25 centavos. En la Jimenez de Anilla se venden 20.59, en los bancos hasta en 20.71. El euro en el mundo, un dólar de 16 centavos. En México un euro se vende en 23 pesos con 96 centavos. Y el petróleo, Jenny Valencia. Gracias, Joaquín. Te comento que baja el precio de la mezcla mexicana de exportación 0.24 centavos de dólar al cotizarse en los mercados internacionales en 77.36 dólares por barril de petróleo. A pesar de ello se encuentra 35.26 dólares arriba del precio establecido para este año que es de 42.1 dólares por barril de petróleo. El detalle más adelante. Gracias. Bueno, quiero decirle que hay un grupo en Cruz Azul, en Veracruz. Hay una sucursal bancaria que está tomada por un grupo de gente armada y tienen como rehenes a los clientes del banco de la sucursal que estaban en ese momento ahí. Espero tenerle más información en un momento. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdóriga.com. ¿Dónde está lopezdóriga.com? Es muy fácil. Lopezdóriga.com está donde esté usted. Donde quiera que esté en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Me tiene permanentemente al alcance de su mano con información en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y le invito, como siempre, a que se integre a la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. A la de Instagram, en Instagram soy López Dóriga. Le recuerdo que toda la información la tiene en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Que le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que es López Dóriga. Y por supuesto que se integra a esta incontenible, de verdad incontenible, comunidad de Twitter, arroba López Dóriga. Y que esta tarde, que esta tarde de martes 19 de octubre de este año de 2021, le voy a tener a usted todo esto. Estimas mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, arroba López Dóriga. Ya son más de 7 millones 900 mil seguidores. ¡Feliz martes! Y voy a ir contigo, Carlos Pena. Hoy es martes, el INEG dio a conocer los niveles de inseguridad y percepción de inseguridad ciudadana. La pregunta es, ¿qué tan inseguro se siente usted en la ciudad en la que vive? Y yo le pregunto a toda la gente, ¿qué tan inseguro se siente en la ciudad en la que vive? Pues yo diría que depende la zona, depende la hora, y luego también a veces depende de uno, ¿sí? Entonces, Carlos Pena, director de TRC. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Así es, como tú bien lo comentas, hoy se presentó en la encuesta de seguridad urbana del trimestre de septiembre, del tercer trimestre del 2021. 64.5% de los mexicanos se sienten inseguros en su municipio o en el lugar donde viven. Es altísimo el número, estamos hablando de que dos de cada tres personas se sienten inseguras. Sin embargo, Joaquín, quiero decirte que este valor de 60, cerrando el número 65%, es el mejor número de los últimos ocho años. En promedio, los números andaban sobre 70% de percepción de inseguridad, y hoy con 64.5% es el mejor trimestre de los últimos ocho años que tiene registro el INEG, Joaquín. Estamos hablando que con respecto a junio pasado, mejora en dos puntitos. La percepción de junio era 67, hoy baja a 65, y con respecto a hace un año, la percepción era de 68, hoy baja a 65, tres puntos, mejora. Muy mal la percepción aún en México, pero parece que está mejorando poquito, por lo menos en este tercer trimestre, Joaquín. Si lo comparamos por año, en el 2019, en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la percepción andaba en 73% de inseguridad. En 2020, en 70, y hoy el promedio de estos tres trimestres, en 2021, es 66%, Joaquín. Parece que va mejorando. Sin embargo, siempre vamos a encontrar diferencias muy claras entre hombres y mujeres. Ya lo platicamos algunas semanas atrás, las mujeres siempre se sienten más inseguras que los hombres. Las mujeres, llega este número a 69% de las mujeres en México se sienten inseguras contra 59% de los hombres que se sienten inseguros en este momento en México. Por entidades hay cosas y datos de verdad, de verdad, sorprendentes. Por ejemplo, ¿cuál es la entidad o el estado en donde se percibe mayor inseguridad? Y no te va a sorprender el nombre, Joaquín, Zacatecas. 89% de las personas en Zacatecas se sienten inseguras. 9 de cada 10 zacatecanos, tal cual, ese es el dato que proporciona el INEGI hoy, se sienten inseguros. ¿Cuál es la entidad donde menos inseguros se sienten? Baja California Sur, Joaquín. Solo uno de cada cuatro, 25%, se siente inseguro en lo que es en el estado. Y sin embargo, si nos encontráramos o nos centráramos en los municipios donde se presentan 90 municipios, el INEGI encuesta 90 municipios, ¿cuál es el municipio donde se sienten más inseguros? Tampoco te va a sorprender, Joaquín, Fresnillo, Zacatecas, seguido de Ciudad Obregón e Irapato. De hecho, Zacatecas concentra en el top 5 de los peores, concentra dos, Fresnillo y Zacatecas. Es decir, Zacatecas está en un mal momento, por lo menos en percepción de inseguridad. Recordemos que esta encuesta lo que mide es la percepción. Aunque luego si nos vamos a medir los homicidios, que eso ya no es percepción, ya son números duros, también Zacatecas ha crecido mucho en materia de homicidios, extorsiones y secuestros. ¿Cuáles son los municipios que se sienten más seguros? San Pedro Garza, García Nuevo León, Benito Juárez en la Ciudad de México y Los Cabos en Baja California. Son las entidades, perdón, los municipios donde mayor percepción de seguridad se siente. Hay otros, por ejemplo, San Nicolás de los Garza, La Paz, Saltillo, Puerto Vallarta. Es un municipio, 68% de las personas en Puerto Vallarta, destino turístico, se sienten seguras en ese destino. Tampico, Santa Catarina y Apodaca, prácticamente cuatro del estado de Nuevo León, son donde están dentro del top 10 de municipios más seguros, Joaquín. Dime una cosa, en el caso de Zacatecas, que es dramático, cómo se ha disparado por la impunidad, la delincuencia, la inseguridad por el crimen organizado, ¿sí? Fíjate, un estado tan pequeño tiene los cinco peores municipios en percepción de inseguridad. En primer lugar, Fresniño, que además está totalmente acreditado, y en el quinto lugar está la ciudad de Zacatecas. Así es, Zacatecas concentra en el top 5, dos de los peores. Y Zacatecas, no muy lejos en percepción de Fresniño, querido Joaquín. Estamos hablando de que en Fresniño es el 94% se considera inseguro. Prácticamente todas las personas, todos los habitantes de Fresniño se consideran inseguros. Y en Zacatecas el 86%, pues prácticamente estamos hablando de 9 de cada 10, cerrando porcentajes. Recordemos que al final son porcentajes de una encuesta del INEGI. Y 9 de cada 10 personas en Zacatecas se sienten inseguros en este momento. Pero no hay problema, lo que ya dijo el nuevo gobernador, David Monreal, que es culpa de Felipe Calderón. Bueno, pues parece que habría que preguntarle a la gente, pero por lo menos en este momento la percepción de inseguridad es grave en Zacatecas. ¿Algo más, Carlitos? No, nada más recordar que estos datos ya están disponibles a partir de este momento en lopezdorega.com, mi querido Joaquín. Gracias. Maru, gracias Carlitos Pena, director de TRC. Nos vemos el viernes con el viernes de la pandemia. Voy a ir contigo, Maru Rojas. Pasanoche, pues se aprobó todo lo que mandó el presidente en la Cámara de Diputados sin tocarle una coma, como a él le gusta todo. Y así va a ser el resto de la miscelánea fiscal. Y así va a ser la ley de ingresos. Porque Moreno tiene la mayoría simple suficiente en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobar, para convertirse, pues, en oficiales de parte. Un trámite que lo apruebe el Congreso. Te escucho, Maru. Sin cambios ni en Comisión de Hacienda, aprueban diputados federales solo en lo general y solo el dictamen de miscelánea fiscal ya en el Pleno. Se trata de solo uno de los dictámenes que integran la ley de ingresos, pero es el que más afecta a la población, ya que incluye la política fiscal con impuestos como el de valor agregado al que se suman nuevos contribuyentes, todos los mayores de 18 años a partir del 2022 al SAT. Su CUR dará al fisco la señal de quién debe estar ya registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, pero defienden Morena y Aliados que no es cacería de brujas. Es el presidente de la Comisión Dictaminadora de Hacienda, el verde ecologista Luis Armando Melgar. Se precisa que la inscripción se realizará bajo el rubro Inscripción de Personas Físicas Sin Actividad Económica, dejando claro que tal inscripción no dará lugar a obligaciones fiscales como la declaración o pago de impuestos. La oposición no cree en tanta bondad. Aseguran que jóvenes sin empleo, que reciban alguna mensualidad, beca o apoyo de sus padres, quizá porque tengan que estudiar en otra ciudad, deberán rendir cuentas al fisco de sus ingresos. En esta miscelánea aprobada, se contempla además el decreto enviado por el presidente López Obrador este fin de semana para legalizar los autos chocolate, pero sólo se podrán legalizar en estados fronterizos del norte del país y los recursos que recaude Hacienda por este concepto, al ser un impuesto federal, el que deberán pagar a legalizar, será destinado sólo para pavimentación y sólo de municipios fronterizos, ante la ausencia de fondos metropolitanos, lo que así lamentó el priista José Yunes. Vamos en contra de la ley de ingresos, porque endeuda al país. Falso es eso, de que no se suben impuestos, de que no se cambian las tasas, pero que tampoco se endeuda. Hoy estaremos votando 875 mil millones de pesos para cubrir el déficit presupuestario. No es falso cuando aquí se escucha y cuando aquí se oye que no se requieren subir impuestos para poder cumplir con las funciones del gobierno. Claro que no se necesitan subir impuestos cuando hay un cajón lleno de fondos. Desde sus curules, los diputados de Morena insultaban sobre todo a panistas que subieron a tribuna con bancada completa a su coronador Jorge Romero, que respondió a los insultos, ¿quieren realmente acabar con las grandes factureras? ¿Cuáles? Preguntó. Y el diputado, también panista, Carlos Valenzuela, como están acostumbrados al adoctrinamiento, les habló en su idioma. ¿A qué facturerita se referirá el diputado? ¿A las de León Bartlett? ¿A esas factureras? ¿A las de Pigmenio y Barra? ¿A las factureras que las autoridades han determinado que usa Morena? Dejárselos claro. Dicen que somos oposición moralmente derrotada. Pues miren, no hay mayor derrota para quien se dice ser poder legislativo que convertirse vulgarmente en la oficialía de partes del poder ejecutivo. Esa es su máxima derrota moral. Que dentro de unos días, como ha ocurrido en la legislatura pasada, en el Senado les corrijan la plana. Perdónanos, señor Monreal, porque no saben lo que hacen. Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado por doscientos sesenta votos. Esta presidencia declara un receso. Con esta cifra cerrada de doscientos sesenta votos a favor, doscientos dieciocho en contra, habrá jalón de orejas desde Palacio Nacional, porque no podrían llegar a una votación constitucional, ya sea para una reforma energética o electoral. Habla de que morenistas, petistas o verdeecologistas también votaron en contra. Están citados los diputados a las diez de la mañana de este martes, de lo cual estaremos pendientes en la lente Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Gracias, Maru. Por eso, hoy vimos, bueno, aprobaron por doscientos sesenta votos. Tuvieron solo nueve más de la mayoría simple. La mayoría simple es doscientos cincuenta y un votos. Fueron doscientos sesenta. Y por supuesto, está muy lejos de los trescientos treinta y cuatro que necesita Morena y Aliados y el presidente para hacer una reforma constitucional. Trescientos treinta y cuatro. Los votos de ayer fueron doscientos sesenta. Estamos hablando que están a setenta y cuatro votos, a setenta y cuatro diputados de distancia. Por eso es fundamental la bancada del PRI, pero si hubiera sido ayer ni con la bancada del PRI, ni con la bancada del PRI, porque son setenta, y suponiendo que los setenta hubieran votado a favor, hubieran sido trescientos treinta votos. No alcanzaría, no hubiera alcanzado la reforma, la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional. Tengo aquí este libro de Isabel, Revuelta Poca, y le agradezco mucho. Hijas de la historia, las mujeres que construyeron a México editado por Planeta, y es muy interesante, está muy bien editado, me encantó. Y entonces habla de las mujeres, déjenme recuperarles, del México prehispánico y la conquista, Malintzin, ¿sí? Del México virreinal, la China poblana, y Sor Juana Inés de la Cruz. De la guerra de la independencia, la abuela Rodríguez. Del México independiente, la marquesa de Calderón de la Barca, y Concepción Lombardo de Miramón. Del porfiriato, revolución del siglo XX, Carmen Cerdán, Antonieta Rivas Mercado, y Dolores del Río. Muchas gracias. Gracias, Isabel Revuelta, por muchas felicidades. Voy a unos anuncios después de los anuncios. El presidente dice esta mañana, que se van a quedar con las ganas, los que tienen un pleito entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Están cocoreando, ¿sí? ¿Por qué? Por la línea 12 del metro. Quiero decirle que en un momento voy a hablar también con Ofelia Medina. ¿Por qué? Por el tema de que se abre el jueves el armario de Gabo y Mercedes Marcos. ¿A beneficio de qué? Del fideicomiso de los niños indígenas de Ofelia Medina. Continuo. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Origa. Recuerde que López Origa es su mejor compañía. Bueno, pues ahí está Gilberto Santa Rosa. ¿A dónde vamos a parar? Como dice el buque. Bueno, le hablaba usted del caso de la sucursal bancaria en Cerro Azul, donde delincuentes tenían retenidos a ocho clientes. Ya rescataron a los ocho clientes, a los ocho rehenes, ¿sí? En este intento de robo con violencia registrado en esta sucursal bancaria allá en Veracruz, en Cerro Azul, Veracruz. Ya rescataron a los rehenes y es una gran noticia. Y hoy es martes. Es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido, querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. A todo el auditorio. Gracias. Bueno, Joaquín. Venga, ¿de qué? ¿Qué tema traes hoy, José Antonio? Pues, mira, Joaquín, después de la semana pasada, traigo una pregunta, Joaquín. Una pregunta que me parece para todos importante. Somos ahora más violentos. La humanidad, Joaquín, está siendo ahora más violenta de lo que era hace algunos años. ¿Qué es lo que pasó durante la pandemia? ¿En qué estado nos encontramos? ¿Y qué ha pasado durante los últimos años? Pues, fíjate, Joaquín, que de acuerdo con el índice de paz global, parece que en los que se publicó recientemente, parece que en los últimos años la violencia se ha incrementado en todo el mundo. Ahí, quizás recuerdes, aparecía México en el lugar 140. Y fíjate, Joaquín, los datos son impresionantes. De acuerdo con este índice, el aumento del 1% en el índice de paz equivale a un aumento del 3% en el Producto Interno Bruto de un país. Ese es el nivel de lo que significa la violencia. El deterioro de la paz el año pasado nos costó como humanidad 2 mil dólares por habitante de la Tierra, Joaquín. 2 mil dólares por cada una de las personas que vivimos en el planeta. Y aquí, entonces, la pregunta es, ¿estaremos entrando al momento de mayor violencia de los últimos tiempos? Pues fíjate que, de acuerdo con el sociólogo Steven Pinker, estamos, curiosamente, aunque ha aumentado la violencia, viviendo, como época de hace algunas décadas, la más pacífica de la historia de la humanidad. a pesar de las guerras, de los momentos tan complicados que hemos pasado, desde el siglo XV ha disminuido permanentemente la violencia en el mundo. De acuerdo con estudios históricos, la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes era de 40 en el siglo XV, mientras que hoy promedio global es de 6. Claro, hay una gran desigualdad en las cifras, mientras que en Honduras el año pasado fue de 37, en 2011 fue el país más violento del mundo, tuvo una tasa de 93.2, en Japón es solo del 0.2%, en México estamos ahora en niveles alrededor del 28. La violencia, Joaquín, sin embargo, es un concepto multifacético. Existen distintos tipos de violencia, además de la física, desde luego está la sexual, la psicológica, muy importante, y la que podríamos decir que es la desatención, o privaciones que tienen las personas. En un estudio que se publicó en 2002 por la Organización Mundial de la Salud, se definió a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos en el desarrollo o privaciones. En esa clasificación, Joaquín, quedan tres tipos de violencia puestos. La violencia que uno ejerce en contra de uno mismo, esa ha aumentado, por ejemplo, la tasa de homicidios ha crecido, sobre todo el año pasado, en el tiempo de la pandemia, de manera importante en algunos países. La tasa de la violencia en las comunidades, y ahí está contemplada, Joaquín, la violencia intrafamiliar y la violencia que se ejerce en los países contra grupos muy generales en los países. En el caso de la violencia intrafamiliar, hay muchos indicios de que ésta aumentó de manera muy importante durante la pandemia. No hay todavía cifras claras, son difíciles de conseguir, pero ya antes de la pandemia, por ejemplo, la violencia doméstica contra las mujeres a nivel global era una de cada tres en todo el mundo, Joaquín. Estos son los datos de la violencia en el mundo, pero yo quisiera plantearte y plantear al auditorio el tema de la violencia desde un punto de vista más profundo, un punto de vista de lo que ocurre en el interior de las personas. El ser humano, Joaquín, y esto es lo verdaderamente paradójico, es decir, es por sí mismo eso, un ser paradójico. Tenemos una naturaleza en la cual hay una parte física, humana y hay otra parte que es mental, espiritual. Normalmente esas dos partes ejercen una tensión dentro de nosotros. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, hacer ejercicio, levantarnos más temprano, etcétera, tenemos que generar un esfuerzo de la voluntad que muchas veces nuestra propia naturaleza física nos lo impide. Si nosotros nos dejamos, si no luchamos, si no nos hacemos una especie de violencia interior, no alcanzamos esos fines que en la vida tenemos. Los seres humanos por ese sentido paradójico interior nos tenemos que violentar interiormente para alcanzar metas. Tenemos que esforzarnos, Joaquín, para alcanzar esas metas. Y curiosamente, Joaquín, esa violencia interior produce la paz, una paz y un equilibrio dentro de nosotros. Cuando no damos esa batalla interior, cuando no damos esa violencia interior para conseguir las metas, entonces nos volvemos seres violentos hacia afuera, Joaquín. La violencia siempre es un reflejo de las circunstancias interiores de la persona. Y en este punto me parece muy importante entender que alcanzar la paz interior supone ese esfuerzo. Es una actividad que de alguna manera tenemos que estar haciendo permanentemente como personas. Está demostrado en muchos estudios científicos, por ejemplo, cuando se estudia el cerebro de criminales de personas muy violentas que tienen algunas formas cerebrales diferentes, por ejemplo, de las que tienen las demás personas. La corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones, donde pasan las emociones, la tienen poco desarrollada. La amígdala, que es un órgano cerebral, lo tienen también disminuido. Tienen menos conciencia del temor. Es que en realidad el fenómeno se produce primero dentro de nosotros, dentro de los seres humanos. Un mundo en el cual crece de alguna manera la violencia es un mundo que está mostrando, Joaquín, un problema de salud mental interior, un problema de impotencia. La violencia exterior es cuando has perdido por dentro mucho. Fíjate que decía Valéry, un autor francés, nada y más ocurrido ni más cómodo que atribuir a la fuerza lo que tiene su origen en la debilidad. La violencia denuncia siempre, los espíritus violentos separan siempre en los primeros pasos del desarrollo de sus ideas. Esto quiere decir que los violentos son en realidad los más débiles, Joaquín. por eso yo quisiera hoy dejar algunas ideas al auditorio Joaquín como reflexión final, que me parecen importantes. Mira, lo primero es la paz y el sentido de la paz. La paz Joaquín se conquista, es un bien activo. Muchas veces confundimos la paz con pasividad, con pusilanimidad y eso es una caricatura de la paz. La paz es el fruto de esa violencia interior sana, porque hay una violencia negativa, que es a la que estamos acostumbrados a ver, y hay una necesidad de violencia interior que es muy positiva y que es la que hace que los seres humanos nos desarrollemos. En ese sentido, hay que buscar todos los días nosotros espacios para nuestro interior. La conquista de la paz interior, esa violencia interior, requiere de espacios de silencio, requiere de espacios en los cuales hablemos con nosotros mismos, veamos cuál es nuestra sanidad interior, porque nos ocurre, Joaquín, que estamos llenos de ruido todo el día, no hacemos una reflexión sobre nosotros mismos, nos levantamos corriendo, vamos a la oficina, regresamos corriendo, vamos a comer, estamos llenos de aspectos todo el tiempo sin un espacio de silencio y de encuentro con nosotros mismos. Ese ruido hace muy difícil Joaquín poder combatir este ambiente de violencia en el que nos encontramos precisamente porque hay una baja en la parte interior de las personas, a más enfermedad, a menos salud mental, aumenta desde luego la violencia. Quisiera cerrar con un par de frases Joaquín, una de Emerson, nada puede traerte la paz sino tú mismo, qué gran frase y qué cierta es, nada puede traerte la paz sino tú mismo y una que viene una de Jota Grimm. Debemos buscar el camino que nos lleva hacia lo más interior de nosotros mismos si es que queremos gozar de aquella paz que sobrepasa al entendimiento, Joaquín. Qué gran error ha sido buscar combatir la violencia desde afuera con causas, en vez de ir a las causas ir a las consecuencias, ir a los aspectos externos, a la parte sistémica de la violencia. Ahí nunca la vamos a acabar, Joaquín. Pasa primero por el interior de las personas y por la salud mental que hoy está tan deteriorada en todo el mundo, Joaquín. Este sería mi comentario del día de hoy. Gracias, gracias querido José Antonio, te mando un abrazo, que estés muy bien. Nos vemos el martes. Claro que sí, creo Joaquín, un abrazo grande. Igualmente es el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Bueno, le informo, están dando a conocer que Alejandro Mallorca, es el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, acaba de dar positivo de COVID. Solo le doy este dato. El viernes pasado estuvo en México en la reunión de alto nivel. Estuvo en Palacio Nacional en la reunión con el presidente, con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, también con el fiscal de Estados Unidos y del lado mexicano con el presidente de la República, con Marcelo Ebrard, los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad, el embajador, ya lo dije, Marcelo Ebrard, el embajador Esteban Moctezuma, y están dando a conocer que ha dado positivo de COVID. ¿Dónde se habrá contagiado Mallorcas? ¿Dónde se habrá contagiado Mallorcas? Voy a ir contigo, Maru Rojas, porque ella en la mañanera, el tema en la mañanera fue la línea 12 del metro. La línea 12 del metro en la mañanera. ¿Cuál es el punto que dice el presidente? Es que querían ver pelear a Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum, serenen, se tomen aire, no se enojen. O sea, la campaña, la campaña, la campaña, Sara Pabllo. En el caso del desplome en la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe el propósito de proteger a nadie y se quedaron con las ganas de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, responsabilizara a Loy Canciller y entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. A lo mejor estaban esperando que la fiscalía de la Ciudad de México como es Claudia o depende de la jefa de gobierno le iban a hacer juicios a Marcelo. Una confrontación política. Sí, sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues están enojados. De verdad es que deben respirar profundo. Ejercicios de respiración son buenísimos para no enojarse, estar sereno siempre, tranquilo, o sea, no te calientes granizo. Sobre la resolución de la Fiscalía de la Ciudad de México que acusa a 10 exfuncionarios, Marcelo Ebrard recordó que algunos de los ahí mencionados ya enfrentaron y ganaron procesos judiciales cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno. Cuestionado sobre si no se siente responsable por la mala construcción, respondió que no podía supervisar personalmente cómo se pusieron pernos. Argumentó que él cumplió con su deber. Se hicieron las cosas de manera correcta con una licitación internacional que ganó ICA. Se trabajó con empresas reconocidas con certificación a cargo de uno de los grupos internacionales con más prestigio la participación del Instituto de Ingeniería de la UNAM del Instituto Politécnico Nacional y supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, Alejandro Vázquez Vera. Lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro que tenía autonomía técnica y financiera. Yo hice lo que tenía que hacer si no, no estaría aquí. No podría ayudar a la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. El presidente de México respaldó la ley de ingresos aprobada en la Cámara de Diputados. Señaló que es lo que más conviene al país y son ya tres años sin aumento de impuestos y sin gasolinazos. Avaló la limitación en la deducción de donativos que realicen las empresas al señalar que no se les puede permitir que no paguen impuestos a cambio de obras sociales o filantropía y aclaró que el registro de jóvenes en el SAT es para evitar fraudes. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente en obras sociales en filantropía en fomento a la cultura? No, eso lo inventaron. ¿Y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno. O sea, yo pongo una galería de arte nada más que todas las pinturas las compré porque no pagué impuestos, fueron deducibles impuestos. Martes día del pulso a la salud se aclaró que las empresas no están facultadas para exigir a los trabajadores la presentación del certificado de vacunación contra el COVID. El presidente López Obrador ya prepara una carta que enviará a la Organización Mundial de la Salud para insistirle en que certifique todas las vacunas que han demostrado que funcionan. Dijo que quizá no lo han hecho por ineficacia o desidia. Yo entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio pero no lo acepto en ninguna otra parte. Se informó que la campaña de vacunación contra la influenza iniciará el 3 de noviembre con imágenes de Óscar Jiménez en Grupo Fórmula Sara Pablo. Gracias Sara, gracias Sara, sí, el presidente dice que que las empresas no se deben dedicar a la filantropía yo creo que no es excluyente pero bueno eso es lo que opina el presidente y eso es lo que está haciendo además su bancada la bancada de Morena y su rémora sus aliados ahí en tanto en el Congreso le digo tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República yo quiero ir a unos anuncios bueno, no quiero pero tengo que ir a unos anuncios y le quiero decir que después de los anuncios la Corte declara inconstitucional la prohibición legal de cigarros electrónicos que están de moda entre los jóvenes un juez llega sin afecto el amparo que frenaba la orden de captura contra Carlos Cabal Beniche niega al presidente del INE que esté operando contra la consulta de revocación de amantes ahí están los spots en radio y televisión sí indígenas tríques mantienen el bloqueo en el lateral del periférico donde ahí ni se le ocurre ir para el sur es un desastre es ahí por Luis Cabrera en la lateral ahí está la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y le reitero el secretario de seguridad interna de Estados Unidos Alejandro Mallorca acaba de dar pues está informando que dio positivo de COVID el viernes estuvo en México en Palacio Nacional con el presidente con el gabinete de seguridad y luego tuvo la reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo que también estuvo por supuesto en el desayuno con el tema este seguridad y migración ¿dónde se habrá contagiado Mallorca? Continúa que desde aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional Internacional con López Óriga y le recordamos no baje la guardia use cubrebocas sana distancia Bueno, aquí está Gilberto Santa Rosa y aquí está aquí está la gran Ophelia ¿cómo está querida Ophelia Medina? porque bueno, son dos temas primero tengo que felicitar por algo que es más que justo me parece a mí aunque a veces la justicia no tiene nada que ver con la realidad Ophelia tú le sabes sobradamente que el que se te haya reconocido justa justamente con este Ariel de oro a tu carrera de 55 años como actriz querida Ophelia ¿cómo estás? buenas tardes feliz de escucharte Joaquín buenas tardes bueno, primero este me sumo a este reconocimiento Ophelia que no necesitas pero pues no cae mal una papacho ¿no? sobre todo si es de tus pares oh, es una maravilla claro que sí me dio mucho ánimo mucha fuerza y me lo vino a entregar una bellísima joven mujer sobreviviente de la masacre de Acteal que ahora se dedica a filmar entonces fue muy emocionante muy maravilloso lo acuerdo la matanza de Acteal fue un 22 de diciembre de 1997 97 sí terrible día que él oye pero bien esto es un tema y el otro es que hablé con Emilia la nieta de Gabriel García Márquez y de Mercedes Barcha el viernes y me contó que este armario que van a abrir de Gabo y Mercedes es todo lo que se venda todo lo que se obtenga es para tu fundación de los niños fíjate que maravilla siento mariposas amarillas revolotear en mi corazón es una noticia maravillosa porque ya se viene el fin de año las familias desplazadas pasan mucho frío muchas situaciones muy difíciles y esto es un regalo de vida de energía y de alegría ahora cuéntame ya me lo contaron todo es la la casa de Gabo y hay que hacer la cita ya las pueden hacer me contaron que se saturó el correo pero pues sí porque imagínate quién no quiere tener un recuerdo del inolvidable Gabriel o de la inolvidable Mercedes claro todos queremos y yo tengo tantos recuerdos de ellos en vida fíjate mi primera película Pats y mi amor el argumento es de Gabriel García Márquez ¿cómo crees? no lo sabía ¿cómo crees? y yo los conocí en 1967 cuando apenas iba a salir 100 años de soledad así hay una emoción tan grande porque bueno Gabriel era amigo de Manuel Michel el director de Pats y mi amor entonces bueno en esa época Gabriel y Mercedes todavía no sacaban el primer libro y entonces fíjate mirar eso verdad que en este tiempo de vida ellos se convierten en esta fuerza literaria que es el Nobel y todo y bueno entonces que ahorita después de de que ya no están físicamente aquí nos dan este regalo por parte de la familia es verdaderamente alentador oye además ¿te acuerdas los sacros de estos cuadros de de Gabriel como príncipe de regales Sancho sí la ropa de Mercedes tan elegante tan maravillosa y ahora pues van vamos a poder tener un recuerdito y además saber que con esto se lleva alegría que somos los primeros en ser beneficiados porque ellos quieren continuar haciendo acciones para beneficiar a más organizaciones oye por cierto perdón no no dime 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 disculpa no que que Emilia fue quien me dio esta noticia sí a mí también sí oye y por cierto tu película la llevada de la traída se estrenó ahora el 3 de octubre ¿cómo va? maravillosamente estoy muy muy emocionada porque el público que la había visto pues realmente sale de lágrimas de emoción porque nos devuelve el la fuerza de del pueblo de la gente con con fuerza por algo que es nuestras raíces la virgen de Zapopan es el mestizaje es lo que somos los mexicanos y ella siempre está precedida por danzantes 30 mil danzantes y ahora que le estrenamos en la puerta del atrio de la basílica de Zapopan vinieron a danzar después de dos años que por la pandemia el año 20 y el 21 no hubo romería entonces cuando se estrenó vinieron los danzantes y esto les dio muchísima fuerza pues qué alegría oferia yo supongo que debió haber el miércoles en algún momento ¿no? porque esto ya se abre el jueves para el público sí y nosotros el miércoles vamos a hacer este acto inaugural y ahí nos veremos Joaquín pues sí porque tengo ganas de verte y darte un abrazo hace mucho que no te veo sí yo también y te voy a llevar una copia de la película para que tú la veas y luego ya se la pasamos al público oye ahí en lopezdoriga.com está el avance el trailer de la película sí pero yo te la voy a mandar completita a todo dar bueno ya me hiciste el día yo le quiero recordar que Instagram es para esto para abrir el armario de los García Márquez el día 20 sí el jueves perdón mañana mañana pero el público el jueves es sí el Instagram es arroba casa Gabriel García Márquez y para la para reservar para ir a ver y comprar algo es muy complicado sí es rsvchicap como de responde silbople arroba capra con k agency punto com sí está cumplido lo pusieron a ver si lo pueden poner más difícil ¿no? sí rsvp arroba capra con k jensi punto com no es capra a jensi no capra jensi punto com bueno querida Ofelia pues te daré un abrazo mañana qué gusto estoy en espera de ese momento te abrazo con cariño gracias gracias la plan Ofelia Ofelia Medina con este reconocimiento sí además pues puro gusto pura vida voy a unos anuncios después de los anuncios de cosas de la vida y de la muerte sí Celeste Batel de Cárdenas murió justo hoy cuando se cumplen 51 años de la muerte del general Lázaro Cárdenas me acuerdo porque a mí me tocó cubrirlo estoy hablando del 19 de octubre de 1970 ahí lo velaron en su casa de Palmas me acuerdo perfectamente y ahí vi por primera vez y quise entrevistar y tengo una foto con él al presidente Adolfo Ruiz Cortines ya como expresidente que por supuesto no quiso hacer ninguna declaración nunca dio una entrevista de televisión en su vida la sociedad interamericana de prensa alerta de las amenazas del crimen organizado contra periodistas en México y por las descalificaciones del presidente López Obrador a medios y a comunicadores continúa pero primer mensaje es que es aquí en Radio Fórmula con López Origa tiene más información la policía de Veracruz rescata nueve rehenes tomados por ladrones tras un intento de robo en un banco del municipio de Cerro Azul en México el 65% de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad de acuerdo con el Inegi las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Fresnillo Ciudad Obregón Irapuato Coatzacoalcos Naucalpan de Juárez y Zacatecas sobre las acusaciones contra 10 funcionarios por el colapso de la línea 12 del metro el canciller Marcelo Ebrard dijo que cuando fue jefe de gobierno actuó de forma íntegra y profesional y que hizo lo que tenía que hacer la Cámara de Diputados discute en lo particular la miscelánea fiscal que contempla la inscripción del SAT de jóvenes de 18 años aunque no trabajen y el tope a donativos el presidente López Obrador defiende el límite de las organizaciones en la sociedad civil esto para la deducción de donativos y señaló que la filantropía no es una función de las empresas el excomandante de la policía federal Iván Reyes Arzati se declara culpable en Estados Unidos de conspirar por distribuir cocaína ahora será testigo contra su ex jefe Genaro García Luna hoy 19 de octubre es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama cada 30 segundos un mal que provocó 7.880 muertes en México el año pasado murió la señora Celeste Batel esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Joaquín hasta aquí la información hablando de esto Laura mira gracias Víctor Montúfar le hablaba yo que me tocó cubrir a mí la muerte del general Cárdenas aquel 19 de octubre al día siguiente 20 de octubre yo estaba en casa del general Cárdenas cubriendo esto pues hace 51 años exactamente 51 años y llegó el expresidente Adolfo Ruiz Cortines el que voy a entrevistarlo mira aquí está es es un recuerdo inolvidable yo nunca había visto a Ruiz Cortines en mi vida pues él terminó su presidencia en 1958 si fue 52 58 luego me entregó al presidente López Mateo 58 64 pero llegó llegó el expresidente Luis Cortines me impresionó mucho y este se ponía siempre el sombrero en el pecho para que no lo abrazaran sí y yo acerqué con mi micrófono y me dijo con la mano que no ni me habló nomás me dijo me quitó con la mano muy educadamente pero muy realmente esta foto tiene 51 años los 51 años que tiene de muerto el general Cárdenas Juan Antonio Jiménez gracias Joaquín el juez tercero del distrito en amparo en materia penal Augusto Octavio Mejía Ojera dejó sin efecto la suspensión definitiva que le había otorgado a Carlos Cabal Peniche por lo que la fiscalía capitalina ya no tiene ningún impedimento para detener al empresario quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por 695 millones de pesos Héctor Fernando Rojas Pacheco juez de control del sistema procesal penal acusatorio adscrito a la unidad de gestión judicial número 12 del Tribunal Superior de Justicia notificó que Cabal Peniche no compareció ante dicho organismo jurisdiccional por ese motivo el juez de amparo dejó sin efecto la medida cautelar y es que el acuerdo señalaba que se debía agregar el oficio suscrito por el juez de control adscrito a la unidad de gestión judicial número 12 mediante el cual informa que el quejoso no compareció ante dicha unidad al ponerse a disposición de la autoridad jurisdiccional en virtud de lo anterior dejóse de surtir efecto en la suspensión definitiva que le había otorgado el pasado 4 de octubre por otra parte Joaquín también te comento que la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga ya son buscados en más de 190 países luego de que la Interpol emitiera la ficha roja para su búsqueda y localización a petición de la Fiscalía General de la República Gómez Montt y Álvarez Puga acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal están siendo rastreados para detectar su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana además han sido señalados en una investigación que realiza la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia Especializada de realizar operaciones con grupos delictivos a través de empresas factureras Joaquín al reporte Qué fuerte qué fuerte lo siento mucho por Inés Gómez Montt lo siento mucho por ella voy a los anuncios y después de los anuncios hoy es 19 de octubre le decía por eso esta corbata de Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama en México cada 30 segundos es diagnosticada a una mujer con cáncer de mama cada 30 segundos en México murieron por esto el año pasado 7.800 mujeres de cáncer de mama eso hay un día clave mañana para Rosario Robles un juez la puede dejar en libertad para que siga desde su casa el proceso que sigue en la cárcel lleva más de dos años en la cárcel continúa Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Origa que es su mejor compañía se habla mucho por supuesto si se quieren hablar de los homicidios de losos más de 102.000 homicidios de losos en lo que va de este gobierno del 1 de diciembre de 2018 al día de ayer pero hay un punto que es gravísimo claro no todos son de este gobierno se vienen arrastrando decenas de miles pero me refiero a los desaparecidos hay un registro de 90.000 personas desaparecidas Héctor Herrera de acuerdo en el año de mayo de mayo desaparecido en Nayarit para nosotras todas las víctimas el hablar de una fecha como este 30 es doloroso puesto que nos encontramos nuevamente en un año más buscando a nuestros seres queridos datos de la secretaría de gobernación indican que de los 189.206 reportes de personas extraviadas desde 1965 el 59% es decir 112.035 fueron localizadas aunque 7.082 de ellas sin vida al respecto Michelle Bachelet alta comisionada para los derechos humanos de la ONU asegura que la desaparición de personas es aún uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país como dijo hace poco una mamá mexicana este es un día que no debería existir sin embargo frente a la terrible realidad de las desapariciones es preciso alzar la voz y caminar junto a la familia hay que acompañar sus búsquedas trabajar incansablemente por lograr la verdad y la justicia el problema en efecto es grave sin embargo se concentra en 8 estados de la república Jalisco reporta 3.566 casos Guanajuato 1.216 Tamaulipas 1.206 la ciudad de México 1.191 Nuevo León 991 Sinaloa 973 Michoacán 735 Veracruz 545 Guerrero 455 y Chihuahua 394 en estas entidades se ubica el 81% de las personas desaparecidas en esta administración la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU y expresidente de Chile Michelle Bachelet sostiene que el mayor desafío que tiene México es poner fin a la impunidad familiares y especialistas consideran que no erradicar la desaparición forzada representa una llamada a la repetición en Grupo Fórmula Héctor Herrera Bueno el tema de los desaparecidos de su nombre lo implica va a ser muy difícil que aparezcan entre ellos incluidos y que me perdonen los padres con todo dolor los 43 normalistas de Ayotzinapa hoy puede ser un día determinante en la vida de Rosario Robles hoy podría salir de la cárcel y llevar su proceso en libertad como por ejemplo lo lleva pues lo lleva Emilio Lozoy Te escucho Juan Antonio Jiménez Gracias Joaquín Este miércoles a las 5 de la tarde el juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur Cantar Alejandro Villarcevallos realizará la audiencia en la que resolverá si mantiene la prisión preventiva en contra de Rosario Robles o en su defecto la modifica por una distinta siguiendo las instrucciones del amparo concedido por los magistrados del noveno tribunal colegiado del primer circuito la audiencia de Robles Berlanga tendrá limitantes ya que no se podrán aportar más pruebas o evidencias ni se dará intervención a las partes y el juez exclusivamente deberá resolver con los elementos que tiene a la mano valorando los que ya fueron desvirtuados de acuerdo con el citatorio oficial de la audiencia Rosario Robles deberá ser trasladada del penal femenil de Santa Marta donde está internada al reclusorio sur para quedar a disposición del juez al menos con 45 minutos de anticipación aunque se trata de una audiencia que por definición debería ser pública el Consejo de la Judicatura Federal ha determinado que se realice a puerta cerrada debido a las restricciones sanitarias cualquiera que sea la resolución que toma el juez de control esta podrá ser apelada por las partes no obstante si el juez decide revocar la prisión preventiva de Rosario Robles su liberación no podrá ser frenada por dicha apelación en todo caso su efecto sería retroactiva cabe señalar que la Fiscalía General de la República cuenta con una orden de aprehensión vigente en contra de la exfuncionaria por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero la cual puede ser ejecutada en cualquier momento pues corresponde a un proceso completamente diferente Joaquín el reporte aquí está el caso de Rosario Robles vamos a ver de qué se trata si es una venganza política si es una presa política como han dicho algunos si es un reo del orden común el punto es por qué pudiendo llevar el proceso en libertad lo lleva desde la cárcel donde está encerrada desde hace más de dos años y hoy es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama el año pasado murieron en México siete mil ochocientas mujeres siete mil ochocientas mujeres y esta cifra se va a grabar en el futuro próximo ¿por qué? porque por el COVID dicen las autoridades sanitarias no se han podido hacer las pruebas de detección de temprana de cáncer de mama lo que es un asunto de muerte más que de vida Laura Cardón cada treinta segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama en el caso de México se ha convertido en la segunda causa de muerte entre las mujeres de veinte a cincuenta y nueve años el año pasado se diagnosticaron doce mil doscientos noventa y seis casos de este tipo de cáncer tres mil menos que el año anterior sin embargo esa disminución fue resultado de la crisis sanitaria y la reconversión de hospitales de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud hasta el veinticinco de septiembre se tenían detectados casi doce mil nuevos casos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud hasta el año pasado en todo el mundo se tenían 2.2 millones de casos y es que se estima que cerca de una de cada doce mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida el año pasado se estima que seiscientas ochenta y cinco mil mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad y la mayoría de los casos se registraron en países de ingresos bajos y medianos y es que la supervivencia al cáncer de mama a cinco años excede del noventa por ciento en los países con mayores ingresos mientras que en países como la India y Sudáfrica es del sesenta y seis y el cuarenta por ciento respectivamente los años de vida perdidos por cáncer de mama superan a los de cualquier otro tipo de cáncer porque afecta a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad en todos los países del mundo y los números aumentan en la vida adulta se sabe que la mitad de los casos de este cáncer se registra en mujeres que no tenían ningún factor de riesgo pero se sabe que hay factores de riesgo como el envejecimiento la obesidad consumo de alcohol antecedentes familiares de cáncer de mama historial de exposición a radiación historial reproductivo consumo de tabaco y la terapia hormonal posterior a la menopausia fórmula noticias Laura Cardoso Tierra aquí nuestra compañera Jenny Valencia le va a documentar cuál es la realidad en México del cáncer de mama ¿por qué? porque efectivamente el año pasado murieron 7800 mujeres que no debían haber muerto no debían haber muerto de haberse dado la detección temprana del cáncer de mama la detección temprana es la diferencia entre el morir del cáncer de mama o salvar la vida y hay un retraso le decía por el COVID de detección temprana de casos de cáncer de mama lo que va a haber de ser y será desastroso te escucho Jenny Valencia al conmemorarse el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama el INEGI dio a conocer que en 2020 fallecieron 78880 personas por tumores malignos de mama perdieron la vida 7821 mujeres y 58 hombres por entidad federativa Morelos tiene la incidencia más alta seguida de Colima y Aguascalientes por otra parte Guerrero presenta la incidencia más baja cabe destacar que en 2020 16% de las mujeres mayores de 20 años o más que fallecieron por cáncer de mama no disponían de derecho a bien en México durante 2019 se registraron 15.286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más de estos 167 corresponden a hombres y 15.119 a mujeres la tasa de incidencia de tumor maligno de mama a nivel nacional es de 18.55 casos nuevos por cada 100.000 habitantes de 20 años y más la organización mundial de la salud lo reconoce como el tipo de cáncer más común en el mundo según las Naciones Unidas este tipo de cáncer fue el de mayor incidencia en el año 2020 con 2.3 millones de casos nuevos 11.7% del total de casos de cáncer diagnosticados a nivel mundial para Grupo Fórmula Jenny Valencia y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca le recuerdo su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el economista Pepe muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula esta mañana al defender la limitación a la deducción fiscal de los donativos a asociaciones de beneficencia y culturales el presidente López Obrador subrayó su convicción de que la cultura y la beneficencia son cosas del Estado sería una discusión interesante si solo fuera un debate conceptual Joaquín sobre las tareas de las empresas y empresarios y las tareas del Estado pero no Joaquín hay muchas cosas en juego conozco una asociación civil que atiende niños y jóvenes con deficiencia mental tiene autorización oficial para que los donativos recibidos sean deducidos de impuestos acotar la deducibilidad tristemente limitará los donativos y limitará su posibilidad su posibilidad de asistir ya sé que me van a decir Joaquín que hay programas sociales que entregan directamente los apoyos con todo respeto Joaquín por experiencia apoyos oficiales en casos como este pamplinas cuentos chinos gracias y buenas tardes Joaquín gracias don Pepe y el país Karina Macía gracias Joaquín en Chiapas agentes de la policía especializada detuvieron a Sebastián N acusado del homicidio del alcalde y del síndico de Chamula Domingo López González y Narciso Lunes Hernández respectivamente en julio de dos mil dieciséis el detenido también está acusado de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado la fiscalía de Michoacán informó que ya concluyó la etapa de identificación de cuerpos de las personas asesinadas afuera del bar la cantina 25 de la ciudad de Morelia los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares y continúan con las investigaciones de esa masacre ocurrida la madrugada de lunes en Baja California Sur el cuerpo de Nayeli Guerrero de 36 años activista por los derechos de los animales fue localizado en un domicilio en San José del Cabo estaba desaparecida desde el 14 de octubre en Sonora la Fiscalía General del Estado informó que fueron localizadas tres fosas clandestinas con restos socios en las ruinas de una hacienda en el kilómetro 18.5 de la carretera 26 al poniente de Hermosillo en Guerrero trabajadores del Hospital General de Acapulco que se encuentra en la localidad de El Quemado instalaron un plantón y asamblea permanente esta mañana en protesta por falta de pago Joaquín bien eso es todo muchas gracias buenas tardes yo soy Joaquín López Dórigue como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame pero sobre todo en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes gracias pues por eso buenas tardes lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la una y media de la tarde recuerde por favor cuídese a pesar de lo que diga el discurso oficial los contagios siguen y las muertes también hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula